¿Qué tal amigos y amigas de TVU Televisión? Bienvenidos a esta nueva entrevista de este... Ella es directora del Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos, y además es una narradora oral. ¿Qué es una narradora oral? Bueno, ahora lo vamos a saber. Ahora lo vamos a saber. Nicole, bueno, primero, gracias por aceptar esta invitación a conversar. Un ratito, ¿cómo estás tú? Muy bien, Hugo, muchas gracias a ustedes por la invitación, por darnos este espacio también para hablar de cuentos de narración oral y del festival que estamos realizando, el Festival Chile Cuentos. Sí, yo voy a confesar de inmediato que no sabía que existía este festival, que entiendo ya tiene algún tiempo. Cuéntanos un poquito del festival, ¿cómo nace esta idea? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Y entre cuánto tiempo se va a desarrollar aquí en nuestro país? Sí, bueno, esta es la cuarta edición del festival. Es el Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos. Se va a realizar en esta... Esta vez desde el 16 de julio hasta el 31 de julio. Así que vamos a tener muchas actividades, algunas para toda la familia, narratones, familiares, otras funciones para público adulto. Vamos a tener un ciclo de charlas de cuentos del mundo en donde vamos a tener un invitado de Japón, otro invitado de África, otra invitada que va a hablar de la narración oral más latinoamericana, que ya es peruana, y otra narradora invitada de ese ciclo de charlas que nos va a contar cómo cuentan las mujeres del Mediterráneo, Ana Griot, que es española. También vamos a tener talleres, bueno, vamos a tener jornada de programadores, diversas actividades, todo gratuito, así que desde ya dejamos a la gente súper invitada. ¿Cómo puede la gente acceder a visualizar estos talleres? Pueden encontrar el programa completo en chilecuentos.cl, si ingresan ahí a la web van a ver el programa día por día con todas las actividades, y ahí aparece un botón para inscribirse, ustedes dejan sus datos y les van a llegar los enlaces a sus correos, porque las actividades son virtuales, que lo bueno es que nos permiten que puedan participar personas de todo Chile, y también tener invitados de distintos rincones del mundo. Sí, a nosotros aquí en la universidad nos ha pasado, en la Universidad de Concepción, nosotros somos el canal de la Universidad de Concepción, y algunas actividades o seminarios que antiguamente se realizaban, no sé, con 100 personas, un par de invitados internacionales, que todo esto costaba mucho traer, los que se yo, había todo un tema de producción, y la pandemia nos ha facilitado eso, digamos que ahora nos abrimos al mundo y de repente ese seminario que se hacía con 100 o 100 personas presenciales, ahora con 5.000 personas que están participando, digamos, a través del formato online, imagino que para ustedes la pandemia ha significado, claro, una complicación, pero también una oportunidad. Sí, exactamente, nosotros el año pasado hicimos ya la primera edición 100% virtual, y este año va a ser la segunda vez que lo hacemos de manera virtual, y bueno, también tenemos nuestros encuentros con el tema, porque la narración oral, una de las cosas bonitas es que nos permite encontrarnos, volver a esto primitivo, de juntarnos en torno a la historia, casi como esto ancestral que hacían las tribus en torno al fuego, para saber quiénes somos, hacia dónde vamos, entonces tiene eso muy bonito de vernos cara a cara, y al principio nos dio un poco de miedo esto de hacerlo a través de la pantalla, decíamos, no, pero pierde la gracia de lo que es contar cuentos de viva voz, sin embargo, fue una sorpresa, porque resultaron muy bien todas las actividades del año pasado, y bueno, gente, tuvimos participantes de todo el mundo, una audiencia súper masiva, y fue un acierto realmente poder llegar a tantos lugares, así que en verdad quedamos muy contentos con el formato virtual. Sí, ahora yo creo, no lo sé, algo debe perder, porque efectivamente, si bien es cierto, nosotros nos vemos aquí, aunque tú no ves mi, uno deduce, digamos, cuáles son mis rasgos, la expresión oral, el tono de voz, el ambiente que eventualmente se genera, no sé si eventualmente al narrar un cuento, por ejemplo, había algún efecto especial, una luz, una tonalidad, baja un poco en el escenario la luz, hay toda una serie de cosas que yo siento un poquito, se pierden, se ganan unas, pero se pierden otras, creo yo, ¿no? Bueno, exactamente, pero estamos intentando aquí mejorar todos los aspectos técnicos para que se vivan las funciones de cuentos, de la forma más similar a cómo se viven en un teatro, de hecho, las funciones de cuentos para adultos, que se van a hacer este sábado, 17, el sábado 24, y el sábado 31 en la noche, a las 21 horas, las vamos a hacer desde un estudio de grabación, entonces ahí también vamos a tener a dos cámaras para que se pueda ver todos los detalles de la gestualidad, del rostro de los narradores, también vamos a tener luces, para jugar un poquito con todo lo escénico, el año pasado fue distinto porque lo hicimos cada uno desde nuestros departamentos, porque nos pilló encima del festival, sin embargo ahora ya estamos preparados y lo pensamos todo para que desde el formato virtual pudiésemos llegar con los cuentos a los hogares de los asistentes. Bueno, vamos al inicio, vamos al inicio, retrocedamos al inicio, tú hablaste un poquito de lo ancestral esto, del relato, de los cuentos alrededor de una fogata, yo cuando pensé en hacer esta entrevista, yo pensé de inmediato en los jugulares, a nosotros que tenemos algo de edad, se lo enseñaba en castellano en aquella época, y nos contaba la historia de los jugulares, que así un poquito se traspasaban los cuentos, los relatos, digamos. Yo entiendo que, imagino yo, corrígeme tú si no es así, el tema de narrar oralmente está asociado al nacimiento mismo del lenguaje humano casi, de así, de esa manera fuimos poco a poco traspasando conocimiento, no había máquina de escribir, no había texto, no había nada, entonces, ¿cómo se traspasaba conocimiento de manera oral? Ahora, habían personas especializadas para hacer esto, personas que tenían eventualmente ciertas características que las hacían más funcionales para esta labor. No sé, alguien que era capaz de expresar más sensaciones con el rostro, bueno, y de ahí nacen las personas especializadas como los jugulares, u otros, ¿cómo nace este tema de los narradores orales? Y en ustedes, la idea de recuperar esto que parecía perdido en el tiempo. Bueno, exactamente, en realidad, tal como lo describiste, somos herederos de una tradición, la narración oral es un arte completamente ancestral, podríamos decir que uno de los primeros artes que existió en el mundo cuando el ser humano comenzó a tener la capacidad de ficcionar en torno a la historia, de contar lo que le había pasado en el día a día, nos imaginamos ahí al hombre primitivo contando cómo casó un mamut, las mujeres también, contando cómo había sido quedarse en la cueva y proteger a los hijos, no sé, de algún tigre, desde que somos humanos y tuvimos que empezar a contar nuestras vivencias, nace la narración oral, y eso ha ido traspasando las generaciones y también ha hecho un viaje por los territorios, porque encontramos narradores que se dedican a contar historias en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, en África están los griots, que son los narradores africanos, que ellos tienen ahí un poder incluso ceremonial, como de ley, de también poder cazar, de poder dirigir ceremonias, en otras épocas tenemos a los aedos, en Grecia también tenemos a los jacabatis de la India, a los katakali del Medio Oriente, a los kamichibayas de Japón, y nosotros mismos acá en Chile, por ejemplo, desde nuestra tradición indígena, tenemos a los peutufes del pueblo mapuche, que han transmitido toda la cosmovisión ancestral mapuche a través de sus relatos, que siempre fueron una lengua viva desde la tradición oral, porque sabemos que el mapudungún recién se alfabetizó al lenguaje escrito recientemente, pero tenemos una cultura muy fuerte en donde todo lo que nos constituye, los saberes de la tierra, los saberes de los animales, los saberes de las plantas medicinales, lo transmitimos de generación en generación, y muchas veces a través de cuentos, para que los niños pudiesen ir heredando todas estas cosmovisiones a través de los relatos, entonces los narradores orales de ahora escénicos, heredamos toda esta tradición que viene de diferentes lugares del mundo, y la llevamos ahora a un contexto escénico que pareciera emergente, a mí mucha gente me ha dicho como, uy no sabía que existía esto, es nuevo, y uno dice, no, en realidad no es nuevo, es desde el inicio de los tiempos, solo que lo nuevo está siendo rescatarlo para que llevarlo a un contexto escénico, para ocuparlo como una herramienta también de fomento lector, de articulación social, de recuperación de la memoria, de la identidad, eso es como lo nuevo, como que lo estamos llevando a los escenarios. Yo imagino que hay mucho aquí de, o sea, para mí es un mundo nuevo, yo lo encuentro fascinante, es un encuentro fascinante, para mí es un mundo nuevo, pero yo encuentro que aquí hay, hay mucho también de investigar, porque cuántos relatos se habrán perdido en el tiempo y el espacio, digamos, cuántos relatos se habrán perdido en el tiempo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, cuántas mamás dejaron de contar la historia a sus hijos y le pasaron el celular para que se duerman, ¿me entienden? Entonces, aquí imagino que yo a ustedes, los narradores en particular, debe ser fascinante buscar, conversar con personas, y que una abuelita en algún lugar lejano, eventualmente en el campo, así como lo hizo Violeta Parra, buscando el relato, dice, encuentre un relato, y veo al narrador abriendo sus ojos, maravillándose con este relato, y tratando de escribirlo, o aprendérselo de memoria, entonces, ¿qué tanto hay de investigación en esto? ¿O es sencillamente copiar lo que otros hicieron? ¿Cómo es esto de crear eventualmente? ¿Puedes tú, por ejemplo, crear un relato sencillamente y traspasarlo? ¿O lo que haces tú es copiar lo que han hecho otros para atrás? Bueno, justamente tiene mucho de investigación de todo lo que tú contabas, bueno, existen diferentes tipos de narradores, también en Chile estamos luchando por la profesionalización de este arte, porque también hay gente que piensa que puede ser algo muy fácil que uno ve un video de un narrador en YouTube, lo copio y lo cuento, y los narradores que nos dedicamos estamos luchando como porque se valore como un arte profesional, porque los que lo hacemos y nos dedicamos a esto, en realidad tenemos mucho trabajo detrás, trabajo de investigación de los cuentos que vamos a contar, ver bien quiénes son los autores que están detrás, si es de la tradición oral, que en realidad quisieron rescatar las personas cuando fueron transmitiendo este relato de generación en generación, si es que el relato pertenece a un pueblo indígena, también tener todo el respeto con ello, ver si es un relato autorizado para contar personas que no sean indígenas, tiene todo ese trabajo y después tiene todo un trabajo de adaptación, de llevar el relato, si es que estaba escrito, a la oralidad, y a que además pase por mí como narradora. Por ejemplo, existen muchos relatos antiguos que si uno los ve pueden tener algunas conductas medias misógenas o de estereotipos de género, pero que yo creo que son necesarios de contar para que justamente hablemos de ciertos temas, no creo en la censura de la literatura, sino en contar todas esas cosas para saber cómo enfrentar el mundo de hoy con perspectiva de género, con nuevos finales para la historia, pero para eso hay que hacer un trabajo de investigar estos relatos, de ver de qué manera podemos hablar de estos cuentos con los niños, por ejemplo, o de hacer una adaptación y cambiarle algunas partes, cambiarle los finales, porque sobre todo los relatos que han pasado de generación en generación se fueron adaptando a cada época. Entonces cuando un relato, no sé, venía de la India, tomaba algunas cosas de ello y se la ponían de su cultura en el relato y después pasaban los años y le cambiaban cosas, pero a nosotros nos llegaron los relatos escritos, no desde la tradición oral. Entonces uno piensa como, ah, como está escrito, es sagrado, esto queda aquí, yo no lo puedo tocar. Pero cuando son relatos orales, los podemos tocar y sobre todo hay que jugar, hay que traspasarlo a nuestro contexto sin que pierda los valores simbólicos, el motor del relato que está detrás de lo que quiere transmitir. Pero sí podemos jugar con otras cosas. Entonces hay todo un trabajo, no es llegar como y copiar el relato, sino que pasarlo por uno, ver cómo va a estar mi voz personal, mi perspectiva, mi sello, cuando lo ponga en este contexto escénico para dárselo al público. ¿Cuántos relatos proscritos habrán por ahí, eventualmente, a propósito de lo que tú señalas? ¿Un narrador se hace o nace? Mira la pregunta obvia, es como la típica pregunta del periodista, ¿se hace o nace? Yo creo que es válida ahora. Sí, no, muy válida, porque de hecho no sé si tiene una respuesta clara, porque en realidad todos hemos visto que en las familias están esos cuenteros innatos de sobremesa que se toman la palabra y después del almuerzo familiar y cuentan historias de los abuelos, de las vacaciones, de cuando eran más chicos y todo el mundo cautivado los escucha y tienen ese talento innato para contar. También sé de otros casos de personas que en realidad eran bastante tímidas, que no contaban cuentos, pero llegaron al mundo de la narración oral, se formaron en él, tomaron talleres y empezaron a desarrollar como muchas capacidades, habilidades blandas, empezaron a trabajar la dicción, el trabajo literario que hay detrás de las estructuras narrativas y que se han hecho tremendos narradores, tremendos cuentacuentos. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos, como que hay que tener un poquito de potencial de base, de que ojalá no seamos personas que aburran a la gente cuando conversamos, pero todo se va desarrollando con el tiempo y existen muchas formas de iniciar un camino profesional en este oficio. El tema de la improvisación, no sé si existe, disculpa mi ignorancia, pero pregunto como cualquier televidente nomás, así como existe la música clásica, o existe el rock, existe el jazz, ¿hay narradores que son capaces de pararse a frente e improvisar un cuento, improvisarlo sobre la marcha, o debe estar todo hecho con un guión, digamos? No, la narración oral tiene mucho de improvisación, se podría decir, porque es un arte que se construye con el público. De hecho, una de las cosas de las que nos diferenciamos del teatro clásico es que nosotros no tenemos una cuarta pared, tampoco tenemos como un parlamento que hayamos memorizado, sino que tenemos los aspectos fundamentales que tiene una historia y el resto lo vamos construyendo de acuerdo a nuestra voz personal y muchas veces en construcción con el mismo público que está allí. Hay narradores que se atreven a jugar y darle opciones al público, por ejemplo. Y la niña, ¿por qué camino creen que tomó? ¿Por dónde creen que vaya ustedes? ¿Que vaya por acá o que vaya por allá? Y el público decide y empiezan a improvisar la historia por ahí. De hecho, en Colombia, que es un país que está muy avanzado en la narración oral escénica, tiene grandes festivales, ya tiene festivales específicos de cuentos improvisados, de improvisación de cuentos. Y entonces son festivales donde va mucha gente y la gente empieza a pedir sus personajes, sus contextos, qué es lo que pasa, cómo se cambia al final. Entonces tiene mucho de esto. De hecho, antiguamente, bueno, hace poco leía un libro que se llama Narradores de la noche, que cuenta de los narradores orales de Damasco, ahí en el Medio Oriente, y cuenta que ahí en Siria los narradores contaban mucho en café y que cuando los narradores, por ejemplo, se iban a su casa, había gente del público porque ellos dejaban la historia inconclusa. Contaban un poco de la historia, pero no la terminaban para volver al café al día siguiente y para que la gente volviera y le volviera a dar su propina. Entonces, cuando se iban a su casa, decía que había gente del público que los perseguía y les decía, oye, no, yo te paso esta moneda si la familia que gana es esta familia porque ellos son mi familiar y yo quiero que ganen. O te paso esta moneda si la princesa no se queda con él porque no quiero. Entonces, ellos ahí con la plata iban manejando los finales de la historia, como muy entretenido también. Sí, yo veo en tu rostro el entusiasmo que demuestras en este tema de la narración oral que, insisto, probablemente para muchos de nuestros televidentes es un asunto absolutamente nuevo, pero no lo es, al contrario, es muy antiguo. ¿Qué le dice a usted la experiencia a ustedes como narradores? ¿El público es un público mayor, nostálgico de las narraciones orales del cuento de la abuelita o es un público joven? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tengo la sensación, tú eres muy joven, también, pero tengo la sensación que los jóvenes hoy de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, yo viví esa época cuando a nosotros nos hacían funciones de títeres aquí en el Parque Ecuador en Concepción y uno fascinaba con los títeres y se imaginaba ahora eso ya casi no existe. Entonces los niños hoy son distintos, cuesta mucho hacer los que enganchen, cuesta mucho, hay que hablarles fuerte para que te miren. Entonces, ¿cuáles son los públicos que tienen ustedes? ¿Cuáles son los públicos que tienen y a qué público se aspiran? Imagino yo que si no tienen muchos chicos deberían aspirar, aspirar, digamos, a que los niños cada vez se interesen más en esto y esto siga creciendo, digamos. Sí, bueno, en realidad en cuanto cuando hablamos de público la respuesta es sorprendente del entusiasmo que hay de las distintas generaciones. Muchas veces, bueno, yo trabajo en esto, yo soy parte de la compañía La Matrioja que tenemos junto a Andrés Montero y nosotros además del festival durante todo el año realizamos funciones de cuento en colegio, en biblioteca, bueno, de hecho hemos estado en Concepción, que en Concepción ha sido de verdad increíble como el entusiasmo, hicimos un taller en la biblioteca pública de Concepción, me acuerdo que era un taller que era como para 20 personas pero lanzaron el aviso y ya había 70 inscritos y tuvieron que bajarlo de la web porque había tanto entusiasmo de gente que quería aprender a contar cuentos. Bueno, y nosotros vamos durante el año a colegio y a veces llegan los profesores y dicen como ay, pero trajeron algún disfraz o alguna escenografía porque aquí los niños ¿Algún video? Sí, algún video porque en verdad ellos ven muchas cosas visuales entonces va a costar cautivarlos como si no traen nada y es sorprendente que cuando sientan a los niños en un lugar cómodo y nos ponemos nosotros decimos había una vez y pareciera que fuera una llave mágica que abre una puerta porque los niños abren los ojos abren la boca y se quedan ahí quietitos escuchando la historia y yo creo que es porque tenemos algo ancestral en nuestra cabeza que nos recuerda que la historia siempre nos constituyeron nos entretuvieron en torno al fuego nos enseñaron quiénes éramos y quizás los niños lo han perdido con el tiempo pero les encantan los cuentos quieren más cuentos y lo mismo yo creo que con toda la edad de hecho por ejemplo en Centroamérica que la narración oral tuvo un auge muy importante hace algunas décadas en los 80 en los 80 eran círculos universitarios de narración oral se juntaban en los foros de las universidades en Cuba por ejemplo o en Colombia y se llenaba de miles de estudiantes contando historias ahí en los patios universitarios nosotros acá en Santiago también hacemos un espacio que es la rueda de los cuentos que ahora por pandemia es virtual pero antes lo hacíamos en la casa del escritor y la casa del escritor nos permitía al principio que no sé la primera vez que lo hicimos convocamos a unas 15 personas después unas 20 y después tuvimos que empezar a hacerlo con inscripción previa porque ya teníamos 90 personas y no entraban más en la casa como la gente ya se sentaba en la escalera en distintas partes y gente joven público joven que en verdad quería ir un viernes en la noche con un vinito a escuchar cuentos y yo creo que quizás porque estamos todo el día pegados a la pantalla al whatsapp al celular y de repente decimos no, en verdad ya no quiero más pantalla quiero escuchar una historia es un solaz para el espíritu escuchar un cuento un cuento bien relatado en torno a las temáticas bueno estuve leyendo un par de cosas antes de la entrevista evidentemente los primeros relatos que conocemos son relatos que hacen referencia al tema religioso o explicación de fenómenos naturales los famosos mitos y leyendas hoy los narradores qué temáticas abordan son siempre siempre buscan el humor terminar o también buscan como ese que me relataba recién el misterio y dejar el cuento ahí entre medio o hay una mixtura de todo digamos cuáles son los relatos que a ti más te gustan o que los narradores chilenos en general son los que más utilizan te lo planteo en términos de que está el tema del stand-up ahí entre medio que también hay un relato pero que siempre hace referencia al humor a determinados temas yo siento que aquí siento que en el caso de ustedes hay algo más es solo eso sí exactamente es distinto al stand-up porque el stand-up tiene como finalidad el humor como finalidad hacer reír al público nosotros quizá ocupamos un formato parecido que es el pararnos adelante sin nada con un micrófono pero contamos historia para que el público imagine la historia no necesariamente para que se ría con la historia sino para que esté adentro de ella y la historia nos puede proponer distintas emociones hay historias que apelan a que queremos dejar al público conmovido desde la nostalgia por ejemplo hay gente que llora después de una función hay otras historias de terror que no queremos que se rían sino que en verdad entren en esta dinámica del miedo o historias que nos enseñan por ejemplo justamente historia historia de Chile historia de los países y yo creo que depende de los narradores los diferentes sellos hay muchos narradores que ocupan el humor como una estrategia y que son muy divertidos y la gente pasa un rato agradable pero hay otros narradores que no también hay narradores que solo cuentan tradición oral para no tener complicaciones por ejemplo con el derecho de autor y cosas así y hay otros narradores que solo cuentan literatura hay algunos que cuentan la literatura con punto y coma hay otros que la adaptan a mí en lo personal por ejemplo me gusta contar algunos escritores chilenos también me gusta contar tradición oral latinoamericana en general bueno y hay gente que cuenta Cortázar García Márquez de hecho por ejemplo en la función que vamos a tener el sábado nos pidieron a cada uno que contáramos nuestro cuento favorito y yo voy a contar un cuento de García Márquez que es el ahogado más hermoso del mundo que es mi cuento favorito como la literatura latinoamericana así que voy con ese cuento ahí para que por si la gente se motiva pero en realidad cada persona tiene su sello al escoger los relatos hay gente que cuenta historias de vida de uno mismo o sea de las familias o hay otros que recopilan historias de vida de distintos lugares nosotros como compañera matriosa hicimos un trabajo también en la población La Victoria y también en la población Yungay de La Granja en donde recuperamos relatos de las personas de cómo se tomaron esos terrenos de los pobladores y tenemos un libro con esos relatos que se llama Narrando Nuestra Memoria y a veces contamos esas mismas historias que son historias de personas comunes corrientes que son historias de esfuerzo de otras épocas entonces en verdad uno puede llevar al relato oral todo sueños lo que uno quiera Yo recuerdo con mucho cariño ya estamos terminando esta entrevista con Nicole Castillo Ramírez directora del Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos recuerdo con mucho cariño un profesor de historia que tuve y que me contaba la historia como un cuento como un cuento y todavía tengo en mi memoria esos relatos que distinta sería la historia de Chile que distinta sería la educación en Chile si eventualmente se utilizaran alguna de estas técnicas para encantar a los niños y contar esta historia que entretenido sería escuchar la historia de Chile narrada por uno de ustedes digamos y no estudiar los libros ahí donde es lo que habitualmente se hace Nicole Castillo Ramírez por favor podemos nuevamente socializar el tema del festival cómo la gente puede acceder a él los que han escuchado esta teleentrevista y visto esta teleentrevista digan hoy quiero ver esto cómo puede hacerlo socialicemos nuevamente ese tema los plazos no hay que pagar eso ya lo dijimos ya completamente gratuito el festival nada que pagar completamente virtual también para que participen todos desde la comodidad de sus hogares y para inscribirse solamente deben ingresar a chilecuentos.cl ahí está el programa completo con las charlas los talleres las funciones familiares las funciones para adultos si a usted le interesa una actividad hace clic pone sus datos y le llega el enlace a su correo para que esté ahí en el sillón más cómodo de la casa en el horario indicado para que pueda disfrutar de las historias vamos a mostrar también bueno ya lo mostramos en esta teleentrevista la página ahí para que toda la gente pueda ingresar y participar de este festival internacional de narración oral chilecuentos muchas gracias Nicole Castillo Ramírez ha sido un placer hablar contigo que tengas mucho éxito en esta ya la quinta o cuarta versión no me acuerdo de quinta o cuarta versión del festival muchas gracias a ti un placer que esté muy bien adiós chao 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 chao